Atención rumberos y rumberas, aquí ya llega un poquio Ugalú Con la participación especial de Choque Down y la 33 Para que los voces de aquí hasta gastaran aún, eso es lo que hay Yo no me como ese pecao, así sea del choco Ese pecao envenenado, ese no lo como yo Yo no me como ese pecao, así sea del choco Ese pecao envenenado, ese no lo como yo Mucho ojo mi gente, que quiere envenenarte la cabeza Con pecao malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa Ojo, mucho ojo que el tráfico de influencia De gente que sin decencia quiere verte de cadencia Porque la envidia es mala, la gente sale con vainas raras Hay problemas, traen balas, la próxima vez te doy en la cara Por dame tu pecao envenenado, te llevo en la mala Saca la mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar Con ese tonto tan viejo, no me vas a robar a otro perro Con ese hueso, te rompo la boca y allí no ponen yeso Dices que produce más que quien, que el mejor Sabiendo que lo que te doy es puro sabor Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero Toma Yo no me como ese pecado, así sea del choco Ese pecado envenenado, ese no lo como yo Yo no me como ese pecado, así sea del choco Ese pecado envenenado, ese no lo como yo No me gusta tu tumbao, mucho menos tu pecado A mi no me lo dejes que ya te tengo pillao Cada cuatro años se ve venta del bacalao Menos mal que mantengo los bolsillos apretao El fanatismo no deja ver por encima de lo que último Manejan los políticos y se llevan a los mismos pelao Que hacen en esa estera, no coman el pecado que le quiere dar la pela Bidi, bidi, dududén, dududén Estás cerca de mi, no me quieres, que bien Me quieres ver pasando al otro lado Por eso es que me das tu pecado envenenado Jaja, que risa me da Primero cae por antes de que me puedas tocar Toma un consejo para la posteridad Ey, vete de aquí mala energía y no vuelvas más Pecado, envenenado Pecado, envenenado Pecado, envenenado Pecado Yo no me como ese pecado Así sea del choco Ese pecado envenenado Ese no lo como yo Yo no me como ese pecado Así sea del choco Ese pecado envenenado Ese no lo como yo Yo no me como ese pecado Así sea del choco Ese pecado envenenado Ese no lo como yo Ese no lo como yo Yo no me como ese pecado envenenado Ese no lo como yo Yo no me como ese pecado envenenado Ese no lo como yo Yo no me como ese pecado envenenado